Que los votantes de izquierdas cada vez están peor de la cabeza es una evidencia. Pero ¿queréis ver hasta qué punto están mal? Acompañadme. Pues bien, vamos allá, vamos a ver hasta qué punto están tocados de la cabeza estos zurdos. Vamos a ver vídeos de ayer mismo cuando estos zurdos decidieron rodear Génova 13, la sede del Partido Popular, para pedir la dimisión de Ayuso. Bueno, pues claro, aquí salimos así de la calle Génova por querer contar la verdad. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cuidado. Le empuja dos veces. Me imagino que será muy feminista y muy inclusiva. Fijaos la cara que tiene esta charo canosa. Espectacular. Todo bondad y amor, ¿eh? Desde luego que vaya vidas complicadas que deben haber llevado. Atención. ¿Qué haces? El otro chalado. El otro chalado con la valla. Madre mía. Y pisarle. Y matarle. Y fusilarle. ¿A quién vas a matar tú? Yo. A quien pueda, a quien me dejen. Ayuso. A quien pueda, a quien me dejen. Pero así. Oye. Qué gente más democrática es esta. ¿Y eso lo vas a matar? ¿Yo? Yo no. Ya está muerta. La de Jómbarza tuvo un aborto. Ayuso está muerta. Ah, una apelación quirúrgica. No podéis estar aquí. Se cachondean del aborto de Ayuso. Imaginaos la ruindad absoluta de esta gentuza. No podéis estar en libertad en España. No, no, no. Porque usted le tiene explicaciones a Ayuso. Pero Begoña Gómez, la mujer de Sánchez, ¿cuándo las va a dar? ¿De qué perito eres tú? No dejéis de consumir porros. Esto nos hizo el Ministerio de Sanidad, no Ayuso. Y la manifestación es aquí, contra Ayuso. ¿Por qué? Ay, ¿por qué? Ay, ¿por qué? Si yo te contara. ¿Es 100% lo que hace su pareja con las cuentas? No, no. Porque él ya tiene las suyas y yo las mías. ¿Y entonces por qué lo vas a ver a Ayuso? Bueno. Bueno, ya ves. Cuando les muestras su incoherencia, de verdad que se quedan absolutamente bloqueados. Fijaos la cara de Vito. Si no he leído los periódicos, para que te voy a explicar una cosa. Pero los periódicos dicen que fue el Ministerio de Sanidad dirigido por Salvador Illa. Con mentirosos no hablo. Yo no sé cómo no me han dado los ataques peléticos que me dan. ¿Cómo? Pero fue eso. Tranquilo, hombre. Tranquilo. Tranquilo, que no pasa nada. No pasa nada. Con mentirosos no hablo, eh. Que me va a dar un ataque. Es mentira. Es que contrató a la empresa para la que intermedió. Eso es mentira. Bendita paciencia tiene Vito, eh. Tranquilo, 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 tranquilo. Y a tomar por saco la cámara. ¿Por qué contra Ayuso? Esto ha sido muy criticado por muchos y es evidente, es evidente que la chica a la que entrevista aquí Vito no está bien, digámoslo así. No está bien. Pero yo voy a ponerlo, no para reírme de ella, desde luego, ni muchísimo menos, pero para que veáis también cómo se aprovechan de estas personas los socialistas y los comunistas. Atención. Recorta muchas cosas a los... ¿A quién? A los pensionistas... Pero la competencia de pensiones la tiene el gobierno de España, no Ayuso. Se aprovechan de su ignorancia, se aprovechan, pues bueno, de todo, de todo. No tienen ni idea de nada, no tienen ni puñetera idea de nada. No saben ni siquiera por qué están allí. Ellos han escuchado una convocatoria, me imagino que la cadena SER, en lo país, por cierto, cadena SER y lo país que financia Ayuso, que siempre hay que decirlo, y allá que han ido. El PSOE no nos acompaña mucho. ¿Pero usted por qué está aquí? Para que tiren abajo el gobierno del PP y al Ayuso. ¿Pero qué le ha hecho a usted Ayuso? Pues recortar los salarios. ¿Los salarios? Bueno, los salarios. ¿Y vive con él? Es que colabora. Y Pedro, por lo tanto, colabora con Begoña Gómez y con el rescate de Europa, con los sobornos. No, yo ahí no entro. Ahí no entro. ¿Quién está ahí? Es una pinta facha que no te tiene. ¿Y usted qué tiene pinta? Yo de persona normal. Tú facha, yo persona normal. La verdad es que sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno. Fue el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa quien adjudicó los contratos a la empresa por la que intermedió a la pareja Ayuso. ¿Por qué la manifestación no es contra Salvador Illa? Mira, no te voy a poder responder. ¡Claro! No te puedo responder, porque no sé ni por qué estoy aquí. Si es que da igual. ¿Qué vas a pillar? ¿Pero por qué has venido? ¿Lo vas a pillar? Hostia, al PP le queda un poco de dignidad que quite a esta basura. Y en vez de Pedro Sánchez, también tendría que irse por las reuniones de Begoña Gómez, porque eso es cuando sí afectan al Estado español. Ahí hay mucho bulo. Barra libre de Cubata. No leír los periódicos, que es donde te detallan, bueno, todas estas noticias, pero al dedillo, ¿eh? Ahí hay mucho bulo. Sí, pero hay uno para reconocer que se ha reunido. Tendría que irse a balos. Tendría que irse a balos. Salvador Illa, que fue quien adjudicó los contratos, ¿cuándo es? Salvador Illa. Salvador Illa. Venga, a tomar por ahí. Qué gente más noble. No sé. La verdad es que es gente acogedora. Seguro que estos mismos son los que luego dicen aquello de Welcome Refugees. ¡Bingo! Segurísimo. Adjudicó el contrato. Lejos de ellos, claro. Lejos de sus casas. Vente, vente. Vente, vente, vente. ¡Buena, buena! Pues como podéis ver, gente amabelísima, ¿no? Es una cosa verdaderamente extraordinaria. Y tenían unos cánticos, pues eso, en la línea. ¡Criminal! ¡Partido Popular! ¡Corrupto y criminal! ¡Partido Popular! ¡Corrupto y criminal! No seré yo el que diga que el Partido Popular no es un partido corrupto. Pero vamos. Convocar una manifestación, asistir a una manifestación en pleno Coldgate... ¡Madre mía, madre mía! Vamos a ver qué decían por aquí estas charos. ¡Asesina! 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 Ni más ni menos. ¡Asesina! Con todas las letras. ¡Qué espectáculo! ¡Qué auténtico espectáculo! A ver por aquí, si son más originales. Ayuso Abus. ¡Hija de tal! ¡Hija de tal! ¡Echo es una catástrofe! Vamos a ver si así de cerca... resultan más cariñosos. Vamos a escuchar a estas dos charos. Pues que no tiene corazón. Me parece que es vergonzoso de un ser humano que en un momento tan complicado de nuestras vidas solo haya pensado en enriquecerse. Eso es lo que pienso. Que no es un ser humano con corazón. No es un ser humano con corazón. Y están ahí echando a Vito y a cualquiera que haga una pregunta que les moleste. O sea, eso es una cosa verdaderamente... Esas cabezas no están bien. La izquierda es capaz de esto y de mucho más. El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco. ¿Qué le parece el otro escándalo del director de Gabinete de Comunicación de Isabel Jardín? ¿La amenaza de la periodista de Elia de Huento de ese interparecimiento? Ese señor no tenía que estar donde está. Por borracho. Por provocar un accidente. Bueno, no lo sé. Pero es un señor... Pero es que lanzan acusaciones, pero sin tapojo de ningún tipo, ¿eh? Porque es un buen hijo en la calle. Porque no sabe tratar a las mujeres. Que valemos mucho más que él. ¿A quién? Me queda sin palabras. Mucho, mucho valor. La verdad es que no parece que tengas. A ver qué le decían aquí a Bertrand. ¿Qué tiene que ver vos? Tú eres de vos. ¿Cuándo vais a salir a la calle por el caso con... ¿Cuándo? Anda, vete a la mierda. Señora, controlese. Uy, qué gente más maravillosa. Qué extraordinario. ¡Hala, jajaja! ¡Hala, jajaja! ¡Hala, jajaja! ¡Hala, jajaja! ¡Hala, jajaja! ¡Ha quedado bien! ¡Ha quedado bien! ¡Ha quedado bien eso! Madre mía, qué bochorno, qué ridículo, de verdad, ¿eh? Bueno. Pero claro, son la bea imagen, pues... De sus dirigentes políticos favoritos. Aquí tenéis a Darta Khan. El único diputado que le queda a Podemos en Castilla y León. Afortunadamente... Casi extinguido. Hombre, hay que decir la verdad. Y es que Ayuso, la responsable de la muerte de miles de personas, que no han sido muertes, que han sido asesinatos. ¡Hostia! Que no han sido muertes, han sido asesinatos. O sea... Pero es que esta gente, yo es que alucino con ella, ¿eh? Este es un dirigente político. Es el representante de una parte de la izquierda en Castilla y León. Y se queda tan ancho y tan pancho después de decir eso. Vamos a ver. La charía contraataca. Yo no sé dónde coño va a salir esto. Pero desde luego, por favor, los votantes, por favor, tener cabeza, por favor. Cabecita. Por favor. Por favor. No votéis a la extrema derecha. No se os ocurra. Votad a todos aquellos dirigentes que les gustan. A estas tipas. ¿Qué decir de los Marlaska Boys? Que en Ferraz han sacado los gases lacrimógenos a pasear, han sacado las porras a pasear, y que aquí de repente ocupan la acera, y de repente ocupan la calzada. Sin respuesta de ningún tipo, por parte de la policía. Vamos a verlo. ¡Adiós dimisión! 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 Un policía diciendo, vamos atrás, vamos atrás, vamos a dejarles que ocupen la calzada. ¡Se corta la calle Génova! Bueno, por supuesto, ahí tenéis alpancetas Willy Beleta haciendo el ridículo. ¡Se corta la calle Génova! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Aquí, Canal Red! ¡Adiós dimisión! ¡Adiós dimisión! ¡Adiós dimisión! ¡Adiós dimisión! Cómete otro bollicao, Willy. Cómete otro bollicao. Y bien, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado y que comentéis por aquí debajo lo que opinéis sobre estos infraseres, estos votantes de izquierdas que no tienen remedio de ningún tipo. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!